Que casualidad que nos encontramos hoy en este día Si dieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Que casualidad encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si dieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino Si se sabe la siguiente canción, me ayuden a cantarla Que casualidad Que casualidad Pena tras pena Y ese grito mexicano Las que destrozan mi vida ¿Y dónde está la gente de Sinaloa? Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida Sin tu amor Diosito santo Que fue en esa vez La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres De un guayabo Currucú 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 Le cantaba el palomito Currucú 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 Que volvieras unidito Currucú Currucú Blanca palomita Vuela Vuela por esas praderas Aquí te estaré esperando Currucú Aunque de dolor Me muera Currucú 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 Le cantaba el palomito Currucú Currucú Que volvieras unidito Currucú No escucho el grito De la raza de Sinaloa Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Un falso amor Me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Música Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron Me llenaron de emoción Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Y ahí se va mi viejo Puro pa' arriba Oiga Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver Cántela, cántela, cántela A mí se me ha figurado Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada Al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la vagancia En ver de un amor Que tenía Música Y esta es banda EBS, oiga Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la vagancia En ver de un amor Que tenía Música No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si quebras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo Ya, ya se acabó Ahí va, ahí va, ahí va A ver, vamos a organizarnos Si es posible que el camarógrafo Se ponga de este lado De acá De donde está la cabina Para que La quinceñera se ponga Hasta enfrente, por favor La quinceñera está enfrente Para que así Salgan todos sus Sus invitados Sus amigos y familiares Ahora sí Va No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Ni problema para editar Va a tener el camarógrafo Solito va a salir el video Corazón Me harás mil pedazos Quierelo No soy lo mejor Ni tú ni cada opción No tengo más partido Que mi amor Dime algo, baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena Como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor